¿Cómo Anuel AA pasó de ser uno de los hijos predilectos de Puerto Rico a no poder pisar la isla sin una fuerte seguridad? El joven Anuel era una estrella a punto de estallar. Su voz se elevaba y destacaba en medio de la creciente ola del trap que estaba rompiendo esquemas en la música latina. Su arresto en abril del 2016 unió las voces de los caceríos y de los artistas bajo una misma consigna, Free Anuel. Luego de cumplir dos años tras las rejas, Anuel salió, se comió la escena con su disco Real Hasta la Muerte, pero una serie de tropiezos comenzaron a desgastar la relación con Puerto Rico y su gente al punto de dificultarse moverse libremente por la isla, sufrir demandas judiciales, cancelación de conciertos, la casa de sus padres fue tiroteada, el coliseo donde se presentó también fue tiroteado y hasta llegó a ser amenazado de muerte por miembros de una ganga. Esta es la historia de Anuel y su problema con la calle de Puerto Rico. Bienvenidos a El Movimiento. Historias sobre reggaetón. El día 17 de julio del 2018 Anuel salió de prisión y con él también salió su disco Real Hasta la Muerte, que tuvo un impacto muy grande al ser una sorpresa para todos los fanáticos y logró destronar en las posiciones al álbum de su amigo Ozuna, que con Odisea había estado rompiendo récords. Bastaron poco más de 20 minutos de aquel disco cuando Anuel, con un solo día en libertad, comienza a generarse problemas. En el track número 7 en la canción Brindemos con Ozuna, el trapero, luego de la frase sin sentido alguno de El Diablo Rojo Rorrueco, lanza una referencia que generará malestar en el ambiente callejero. El Diablo Rojo Rorrueco, la fe en el rompechaleco, la droga es toda paloteco y tú te vas a morir como checo. Quien fue mencionado aquí por Anuel fue Checo el Gincho, un bandido que supo tener mucho poder en el residencial Enrique Zorrilla del área de Manatí, un municipio que se encuentra al oeste del área metropolitana de San Juan. Checo era un bandido querido y respetado en muchos caseríos, pero encontró la muerte en enero del 2015 en una emboscada en el centro comercial San Patricio Plaza en Guaynabo, cuando junto a un compañero a quien también le dieron muerte y a dos mujeres que escaparon a tiempo, fueron sorprendidos por una lluvia de balas disparadas desde un coche compacto. La frase tú te vas a morir como checo sin lugar a dudas es la frase más desafortunada en toda la carrera de Anuel porque a partir de aquí comenzarán a sucederse problemas y más problemas. Para el 2008-2009, cuando Coscuyuela andaba rodeado del combo de Quintana, también estaban unidos los de Manatí con por supuesto Checo a la cabeza, a quien lo podemos ver en un video junto a Coscuyuela mientras rapea unos versos de la canción dividiendo bandos. La mención de Checo en la canción Brindemos provocará que las cosas se calienten entre Coscuyuela y Anuel y encima la ex mujer de Coscu, Gina Moreno, sumó brazas al fuego cuando posteó una foto de ella con Anuel diciendo que es el padrino de Franco, el hijo de ella y Coscuyuela. Los días posteriores explotó todo también cuando comenzó una seguidilla imparable de historias entre Coscuyuela y Anuel donde comenzaron a ladrarse y acusarse mutuamente de chota. Paralelamente a Anuel también comienza a ventilar sus problemas con el difunto productor Flowlamovie. La canción Te Boté había sido uno de los grandes palos del reggaetón en los últimos meses. La versión original de Nío García, Casper y Darell salió el 30 de noviembre del 2017 y el tan esperado remix, en el cual también se rumoreó en su momento que participaría Anuel, salió el 11 de abril del 2018 y se montaron allí Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam. Para agosto del 2018 se estaba trabajando en Te Boté 2 para seguir exprimiendo hasta el último centavo de aquella canción y allí participaría Anuel, pero debido a que Flowlamovie sacó a Darell de la canción, Anuel decidió piratear su parte que se bautizó como Te Boté Real Hasta la Muerte Versión. Yo pirateé el tema Te Boté, ese fui yo, mi parte. Pues yo no voy a hacer esa canción, ¿tú sabes por qué? Porque yo grabé por Casper y por Darell y el porco de Mubi sacó a Darell del tema, la porquería esa. Un día después de que comenzaran las historias cruzadas de Anuel y Coscu en Instagram y de haberse filtrado Te Boté de Anuel el 31 de agosto del 2018, sale la colaboración que le generará problemas a Futuro, Bebé, junto a 6ix9ine y que también le sirvió a Coscu para burlarse y apodarlo Anuel Doble D. Sabiendo que Anuel se había bajado de Te Boté 2, Flowlamovie inteligentemente llama a su enemigo Coscuyuela a participar de aquella canción junto a Jennifer López, Wisin y Yandel, Casper y Nío García. Acción que le servirá a Coscu para burlarse aún más de Anuel. La polémica, la pelea, el éxito de su disco, la canción Bebé, todo parecía indicar que le servía a Anuel que había salido de prisión a mediados de julio y a comienzos de agosto se había anunciado su choliseo para lo que era el 12 de octubre, pero Coscuyuela comenzó a regar el rumor que las taquillas no se vendían y mucha gente de los caseríos incluso las quemaba. ¿Se ha dado la muerte qué, cabrón? Si tú eres chota, cabrón, con papeles, cabrón. Las taquillas las regalamos y las quemamos, huele bicho. ¡Lanbe bicho! Usted con un taquillano nos compra conciencia. Nosotros hicimos real, cabrón. Ustedes faltó el respeto a nosotros y a los títeres, cabrón. Deja que nosotros te pillemos, cabrón. El hate en las redes sociales también se dejó sentir y el mismo Anuel dedicó una historia donde se pregunta cómo es que ni bien salió, estaba todo bien y de la noche a la mañana todos lo odian. Sintiendo que su pueblo le estaba dando la espalda, anuncia que las ganancias de su concierto las donaría a dos fundaciones, una para niños con cáncer y otra para niños autistas. Las historias de Instagram de Coscu y Anuel no cesaron y el día 11 de septiembre sale La Tiraera Intocable, el mayor error en la carrera de Anuel AA. La tiraera fue subida al canal de Anuel, pero enseguida fue borrada, aunque por supuesto esto provocó que se replique por todo internet. En Intocable Anuel se va a lo loco nombrando a gente de la calle, faltando el respeto a bandidos fallecidos, haciendo comentarios homofóbicos, burlándose de una paciente de HIV y termina poniéndose a todo Puerto Rico entero en su contra, relativizando su más reciente tragedia. Los dos primeros apuntados por Anuel fueron Los Amigos y Bandidos de Coscuyuela, el primero Pata del Residencial Quintana, quien es mencionado también en la canción Prum y es quien abre la canción Rip Full Records. Enmascarados Desconocidos siguieron a Pata y le dieron baja en el año 2016. El otro es Goyo, quien también es de las primeras voces que escuchamos en Rip Full Records y quien con el pasar de los años se convirtió en mejor amigo y guardaespaldas de Coscuyuela. En el año 2011 estuvo en las primeras planas de los periódicos cuando lo fotografiaron portando un arma durante un concierto de Coscuyuela en Sabana Bajo. Goyo fue asesinado en 2017. Hacia el final de la canción, Anuel, para seguir hiriendo a Coscuyuela con sus amigos muertos, nombra y se burla de la muerte del compositor y rapero Lele el arma secreta, lo cual no solo molestó a Coscuyuela, sino a miles de fanáticos de Lele, como así también a colegas que habían compartido momentos con Lele en vida antes de ser asesinado. Otro de los bandidos mencionados fue Char, conocido como el pirata o el negrete y que mandaban del residencial Sabana Bajo. Se lo puede ver en el video de Ratatat junto a Coscu, pero actualmente se encuentra en prisión. Una de las menciones más fuertes de Anuel, faltándole el respeto a los muertos, fue la de José Correa, Correa Boy, como era nombrado en las canciones de El Príncipe. José Correa había sido boxeador, pero terminó siendo un bichote y quien mandaba en el cacerío Quintana, también conocido como la Q o la letra. Correa le cuidó ese cacerío a pata, de quien hablamos anteriormente, y se enamoró del rap de Coscuyuela y se convirtió en su promotor, como también en la conexión con la calle, que ayudó mucho a El Príncipe en su guerra con Niengo Flow. José Correa fue encontrado asesinado en su coche en el año 2015 en Reading, Pensilvania. Cabe destacar que la burla hacia Correa cayó muy mal también en Mike Towers, ya que Correa había sido un mentor para él también. Este fue uno de los versos más polémicos para el público en general que no escucha reggaetón y menos tiraeras. Pato o pata son términos despectivos que se utilizan con frecuencia para referirse a personas que se sienten atraídas por su mismo sexo, lo cual le valió a Anuel el repudio de la comunidad LGBT. El otro verso en donde nombra a Taina, una modelo y presentadora de televisión puertorriqueña y se burla de su condición de VIH, también levantó críticas en todas partes, además que fue demandado por 5 millones de dólares. Si todos los versos que repasamos tenían como objetivo burlarse de una sola persona, pero cada uno de esos versos iba enfureciendo a mucha gente más, este fue la gota que rebalsó el vaso. Puerto Rico aún sufría las consecuencias devastadoras del huracán María que golpeó a la isla en septiembre del 2017 y Anuel comparaba la carrera de Cosculluela con lo apagado que estuvo Puerto Rico cuando la luz se cortó en toda la isla por el huracán. Lo peor de esto es que estas expresiones ya las había lanzado en su enfrentamiento vía historias de Instagram contra Cosculluela un par de días atrás. Anuel y su frase del huracán María tuvo consecuencias devastadoras para su carrera. Esto llegó gracias a la cobertura de los medios de comunicación a muchísimas personas que no consumían su música y su figura quedó asociada para esa gente como la de un reguetonero que se burla de su propio pueblo. Toda esta avalancha que se generó luego de sus versos en Brindemos que decía tú te vas a morir como checo hizo estragos con lo bien que le estaba yendo con su disco pero Anuel aún no era consciente de sus palabras y si la frase del huracán María fue determinante para el rechazo del pueblo de Puerto Rico la repetición con risas y totalmente burlona de la frase que comenzó todo será determinante para el odio de la gran mayoría de los bandidos y caceríos de PR. La inconsciencia de Anuel al repetir esto fue total ya se le había advertido y volvió a jugar con fuego. Los bandidos de Manatí el área donde mandaba a Checo salieron con un video portando armas modificadas amenazando a Anuel diciéndole que los muertos se respetan. La tiraera levantó tanta pero tanta polémica que al día siguiente el promotor del concierto de Anuel que iba a ser en el Coliseo de Puerto Rico anuncia que se cancelaba esa fecha tan esperada tanto por el artista como por los fanáticos. También Anuel salió con un video de disculpas algo totalmente inédito en la historia de las tiraeras en el reggaetón. El nivel de presión social y mediática lo estaba asfixiando. En sus disculpas habló de que en realidad la tiraera se la piratearon dijo que fue el peor error de su carrera incluso más que cuando cayó preso le pidió disculpas a la comunidad LGBT a Taína y a todo el pueblo de Puerto Rico pero aún así nos dejó una frase viral más. A mí no me interesa quién es homosexual y quién no. Esta es toda su vida. Hay homosexuales que son hasta millonarios. Hicieron 20 tomas y esa fue la mejor. Las disculpas la cancelación del Choliseo y el oportuno lanzamiento tres días después de Intocable de la canción Culpables junto a Karol G donde se comenzaron los rumores de su relación sirvieron para enfriar un poco el ambiente. Cosculluela sin aún responderle ya era el ganador de la contienda pero para rematarla sacó su tiraera categoría Cos donde anunció su propio Choliseo luego de cuatro años de ausencia en esa plaza para el 16 de noviembre y tuvo tanta buena aceptación que sacaron una fecha más. Las disculpas públicas de Anuel estuvieron destinadas a lo que podríamos decirle el público civil. Las disculpas para con el ambiente de la calle los bandidos los caceríos se tenían que manejar de otra manera y se sabe que la llamada para disculparse por la mención a Checo la hizo a uno de sus amigos apodado Tornillo que se encuentra en la cárcel pero este le contestó aguanta presión. Con el paso del tiempo la gente comenzó a olvidar y de alguna manera a perdonar a Anuel pero la calle tiene otros códigos y Anuel volverá a sufrir las consecuencias de sus actos más de un año más tarde de su guerra con Cosculluela cuando para la tercera función de los choliseos de Daddy Yankee en diciembre del 2019 finalmente luego de más de tres años sin cantar en la isla sea invitado al recital de El Big Boss. Horas después de finalizado el recital el coliseo de Puerto Rico será baleado. Cerca de 130 disparos impactaron los cristales del recinto donde había estado Anuel AA luego de dejar este mensaje mafioso los agresores se dirigieron a las oficinas de Rafi Pina el manager de Daddy Yankee para balear también aquel lugar Rafi Pina no es cualquier promotor y manager tiene una vasta experiencia con tactos conexiones poder y aún así no le perdonaron haberse traído a Anuel para presentarse a Puerto Rico balear el coliseo por la presentación de Anuel AA demostró que la calle y Anuel aún tenían cuentas que saldar y un mes después en enero del 2020 la casa de sus padres fue tiroteada recibiendo daños en el frente y en la camioneta propiedad de su hermano quien es el que vive allí desde que sus padres se mudaron a los Estados Unidos cinco años después del asesinato de Correa y de Checo estos bandidos demostraron el poder y la memoria de la calle haciendo que Anuel les pida perdón en lo que fue la canción estrés postraumático de su disco Emanuel salido meses después de la balacera al choliseo en mayo del 2019 que paz descanse Checo y a su familia perdón que paz descanse Checo y que paz descanse Correa parecía que Anuel estaba comprendiendo y leyendo bien los movimientos que tenía que hacer para volver a estar en paz en Puerto Rico admitiendo que si bien le había ido espectacular en otras partes del mundo había perdido en su propia casa me puse Puerto Rico en contra por no saber expresarme en la tiraera esa dije un chorro de disparate que en verdad yo lo que estaba enfocado en la tiraera yo decía pues tal vez la tiraera se vale todo yo no creo que lo cojan así en junio del 2020 un mes después de la salida de su disco Emanuel donde se disculpaba con Checo y con Correa y en donde en la canción Narcos afirmaba que su sueño era hacer en PR un tratado de paz fue publicada la histórica foto donde vemos a Pacho el Antifeca Daddy Yankee Residente Anuel AA Kendo Caponi y Hansel la H esa fue la foto pública pero la realidad es que Pacho logró reunir a muchos de los cabecillas de los caceríos para que arreglen los problemas con Anuel Pacho llevó a sus allegados como Kendo Hansel y Juanca el dominio también dijo presente para arreglar sus diferencias con Anuel y Yankee Residente fueron la carta de seguridad de Anuel para asegurarse que en aquella reunión a la que tenía que ir sí o sí sin su seguridad privada no iba a suceder nada raro allí bajo la atenta mirada de Chespi en su mural un bandido de Villa Kennedy muy querido en el reggaetón y perteneciente a la ganga de las FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera se selló un acuerdo entre Anuel y varios capos de Puerto Rico esto le generó la seguridad de poder bajar a Puerto Rico con su real hasta la muerte store en los dos malls más grandes de la isla incluso yendo él mismo a uno de ellos el Plaza de las Américas para encontrarse allí con sus fanáticos ¿qué ganaba Pacho el Antifeca colaborando con el tratado de paz que quería Anuel? bueno en primer lugar su hijo artístico Hansel Laache prestaría sus capacidades de escritura para el nuevo proyecto de Anuel y Ozuna los dioses justamente en la canción con este mismo nombre que abre aquel disco y para su beneficio Pacho se aseguró un featuring con Anuel ¿qué sucedió? aquella canción llamada Uber se pirateó y sumado a que Anuel cada vez se distanció más de quien lo había hecho pisar Puerto Rico el acuerdo entre Pacho y Anuel se rompió los deseos del tratado de paz y el pedido de disculpas hecho en su disco Emanuel del 2020 se convirtieron en fronteos en el disco Las leyendas nunca mueren del 2021 en la canción real hasta la muerte trae las voces de los bandidos que están de su lado en Puerto Rico para demostrar que ahora sí tiene poder callejero y además revive su enfrentamiento con Cosculluela quien en su guerra del 2018 le había dicho que se amarre la Jisi ahora Anuel tres años después le puede decir que finalmente está en Puerto Rico con las Jisis puestas afirma que antes lo odiaban y ahora es el más querido en Puerto Rico que finalmente pudo hacer ese tratado de paz y le dedica la canción a quienes decían que cuando llegara a Puerto Rico lo iban a matar un día después de la salida de este disco Anuel se presentará nuevamente como invitado en el Coliseo de Puerto Rico en las funciones de su ahora expareja Karol G ahora a diferencia de lo que fue su participación en el show de Daddy Yankee no hubo balacera en 2023 Anuel nuevamente anduvo por Puerto Rico primero volviendo luego de varios años a presentarse en un recital de Cacerío en Las Margaritas en un show de Yon Chimi luego presentándose en los premios Tu Música Urbano y finalmente en el recital de Yon Chimi en el Coca-Cola Music Hall La guerra con Arcángel desatada a finales del 2023 brindó más información sobre el estado de situación de Anuel y la calle Arcan feliz Navidad 8 de entender que Anuel pagó para poder volver a entrar a Puerto Rico cuando se dio aquel acuerdo organizado por Pacho el Antifeca y en Narcan también le recuerda que eso fue un favor de Pacho Uno de los hijos de Pacho el Antifeca Joseph también recordó este suceso en una canción salida en diciembre del 2023 Arcángel en sus tiraeras contra Anuel siempre quiere dejar bien en claro que Anuel se vende como el más calle pero eso es un delirio de matón que tiene que incluso ha sido objeto de burla por parte de una de las organizaciones criminales de Puerto Rico las FARC y que si bien se vende y dice representar a lo que fue el cacerío Torres de Sabana él no es de ahí y Arca saca a relucir un audio de una persona que dice ser una leyenda de Torres afirmando que Anuel no los representa Anuel en su respuesta por supuesto que niega que haya tenido que pagar para entrar a Puerto Rico afirma que aquellos que tirotearon la casa de sus padres tuvieron consecuencias y para demostrar que las cosas con Pacho el Antifeca en realidad no terminaron mal le manda sus respetos como así también un Free H en referencia a Hansel H quien actualmente se encuentra preso Arcángel al final de su última tiraera juega la carta de que él sí puede cantarle a su gente que sí puede presentarse en Puerto Rico cuando y donde quiera y si bien Arcángel zumbó tres tiraeras y Anuel dos podemos decir que la última respuesta de Anuel será el concierto gratuito que ofrecerá en el residencial Monte Atillo para la noche del 7 y madrugada del 8 de enero del 2024 luego de más de siete años repito siete años Anuel pudo volver a cantar como anfitrión y no como invitado en un party suyo fueron dos años presos y cinco en problemas hasta que finalmente lo logró ¿por qué la elección de Monte Atillo? los que mandan en este residencial son leales a Anuel uno de los capos de allí incluso había sido firmado por Anuel para que desarrollara su faceta musical ese bandido barra artista era llamado White Bear y pertenecía a una pandilla llamada 65 Inc que en 2021 fue desbaratada debido al arresto de más de 50 miembros entre ellos White Bear quien actualmente se encuentra en prisión quienes controlan actualmente Monte Atillo se hacen llamar X-Men por eso la referencia en el flyer del party de Anuel pero se verá en un futuro si esta lealtad hacia Anuel es una lealtad de respeto y construida con el corazón o es una lealtad comprada hago esta mención porque uno de sus amigos de la era precárcel llamado el Joker quien fue arrestado e hizo tiempo también ha dicho que ellos los de Virgilio Dávila los de Bayamón si Anuel quiere su apoyo no podrá comprarlo con dinero dejando la duda de si esto lo ha hecho con otros grupos de la isla porque con dinero él no nos va a comprar a nosotros él nos compra con lealtad entiende y esa es la palabra de la calle volviendo al party de Anuel en Monte Atillo todo salió bien bueno como es la vida y carrera de Anuel nada nunca sale bien completamente y hay lugar para los problemas Anuel retrasó muchísimo su presentación que fue recién pasadas las 6 de la mañana ya del 8 de enero y esto se debió a un incidente muy importante que ocurrió cerca de las 3.30 de la mañana cuando agentes de la policía notaron a un grupo de hombres en actitud sospechosa los presuntos criminales se dirigían al concierto sin embargo los agentes le solicitaron detenerse pero estos intentaron huir y corrieron hacia un callejón sin salida donde fueron arrestados la policía incautó dos pistolas Glock calibre 40 con dispositivos para disparar automáticamente un rifle AR-15 tres cargadores para rifle cinco cargadores para las pistolas y 208 municiones ¿Quiénes eran estos sujetos? la información oficial dice que dos son líderes de una facción de las FARC venían a ofrecerle protección a Anuel bueno no parece ser el caso es que si Anuel tenía todo organizado con la gente del lugar los de Monte Atillo y el party ya había comenzado porque un grupo fuertemente armado de cantera a más de 20 minutos de allí iba a llegar al lugar para protegerlo la información que están barajando las autoridades son dos en primer lugar estos individuos estaban cazando a alguien en la zona y no tenían nada que ver con el party que se estaba desarrollando en Monte Atillo otra hipótesis tiene que ver con que si estaban yendo a la fiesta y en el caso más leve se acercaron para generar caos y evitar el show del reggaetonero y en el caso más extremo directamente querían bajar a Anuel la situación de Anuel y su relación con la calle como hemos visto no es poca cosa es algo muy serio que aún no se ha destrabado y tal vez nunca pase hemos visto amenazas hemos visto tiroteos hay dinero en juego hay territorios leales ya sea por corazón o por dinero hay gente que aún no olvida las faltas de respeto acá estamos hablando que un artista internacional como Anuel que mueve millones de fanáticos en todo el mundo y que aún con casi 10 años de carrera no pudo actuar en un escenario importante de su propio país ya el coliseo Anuel lo ha despreciado un poco como plaza y él quiere y esto es algo que viene desde hace varios años hacer el estadio Irán Vitor el mismo que Bad Bunny llenó dos veces y que Karol G lo hizo por triplicado ¿creen ustedes que Anuel puede hacer un concierto de esa magnitud? personalmente no lo pongo en duda por la gente que lo apoya sino por los posibles complots que pueden surgir desde los grupos criminales que aún hoy en día siguen enfrentados a Anuel recordemos aquella foto histórica de cuando se arreglaron muchas diferencias entre Anuel y algunos bandidos importantes de la isla Pacho fue asesinado Daddy Yankee se retiró Residente hace poco lo vimos velándose a sí mismo en un video Kendo quedó destrozado por el asesinato de Pacho y la muerte de su hijo Cheniel Caponi y Hansel la H se encuentra arrestado las cosas no están fáciles para Noel y aunque él quiera seguir vendiendo su película de éxito internamente sabe que si no puede hacer un concierto en paz de calidad masivo para la isla que lo hizo y lo vio crecer su carrera no estará completa bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguir las redes de El Movimiento recuerden suscribirse al canal nos vemos en un próximo episodio chau chau ¡Suscríbete!